Disculpa por la maitra si usted puso los audífonos para oírnos mejor disculpa porque ¡Ahhh! 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 Te aseguro que si por así no se salvan ese charral ¡Claro! Pero ahorita el cara pasa bien Es que no miraron que el animal más para allá se iba acercando y se nos quedaba mirando No, pero es que si le hacíamos algo Si le hacíamos algo Si le hacíamos Tampoco es para tanto ¿Cómo le hizo ahorita? ¿Cómo le hizo? Yo escuché que les espantó algo asustada pero escuché que le hizo ¿Cómo le dijo? Es que le dijo algo al buey ¿Cómo le dijo? ¿Qué le dijo ahorita? ¡Nada! Bien, le dijo ¡Ush! Arre, arre o no se No, no le escuché No me acuerdo ¿Qué le dijo? No me acuerdo Y yo me bubía también en el proceso Porque yo si le tengo miedo a esos animales A lo que es las vacas y a los otros que no les digo Yo les tengo a sus carreras Pues no sé, depende de cómo cada quien los crie Yo ahora les hech ¿Pero eso es para? ¿Para que se vayan? Ajá Sí Pero depende de cómo crie los animales Ajá, sí Porque mi abuela por lo menos si va un animal y no es muy burro y agarra para allá así como él va así Y él le dijo ¡Vuelva! ¡Vuelva! Ya con vuelva ellos Entienden Ajá, regresan A la caína, sí Pico, 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 pico Bueno, entonces el juego está así, ¿verdad? Aquí hay pelotitas que agarra La intención es meter cuatro pelotitas soplándolas Ay, Dios mío, con esa mi hermosa así como anda ahorita Me deja en el pasito las cuatro pelotitas Ok, ok, pero ¿Lo entendiste? Pero Pero Hay cuatro pelotitas y cuatro globos para cada una Por cada pelotita que se agarra un globo lo infla y lo revienta Tengo las nalgas Y revuelve con otras pelotitas terminando Cuatro globos, cuatro pelotitas Ok, 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 ya Ando algo bruto, Rosana, pero todavía comprendo y entiendo Vaya Y las pelotitas las tiene que llevar Ajá, resplando Ok, ok Ok, lista Aquí no pago las rodillas, pero bien Ahora viene la única artista Que toca hasta las quince de la mañana Ay, aquí no pago las rodillas, muchachos Ni modo Aquí, aquí verdad Sí ¿Lista? Ya Uno Uno, dos, tres Es que con la pajilla es más complicado Con el popote ese Un sueño medio Se me fue la bestia Se me fue la bestia Me dio sueño Esa Mirna metió uña Mirna Qué gran casa que era la Rosana Yo la miré con mis dos orejas Ay, no veo, no veo No veo Ya sabes ¿Sabes lo? No veo No veo No veo ¿Qué le pasó a Anita? Usted se deja ir con todo ¡Mala bestia! ¿Cuántas eran? Cuatro ¡No! ¡Las tres! ¡Qué le pasó! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué le... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? que te paso pues que no iba ganando y usted que comio tierra es que le flujo muy grande me voy a caer en el momento señora yo me senté en mi mano se la raspó se raspó los dedos que yo me senté en mi mano entonces ganó Anitta su baile Anitta su baile Anitta y no te voy a volver un perrito en la pared un perrito en la pared ay no tenía días de no hacer juego días, tiempo de no hacer juego y este huevo la gente es bien bonito de la espalda que hubiera como va de gracioso no gente miren ay no es que ya teníamos días así y yo es que la mierda no lo habíamos dicho porque la miren me trajo un trago y yo le decía y se me venía sumó el jugol y tenía ganas de echarlo y le decía no les creo de verdad es que me lo bajé con jugo y el jugo no mucho yo le dejé traerme limón le dije yo pero yo con jugo me lo pago y entonces el sabor al jugo me ha quedado así le ha quedado el saborcito al jugo si ya lo entendí ay no pero todo es chido le digo me salió el chingukuy gran calzón andas Mirna gran matapación hijita linda porque no ando hilo la verdad pero teníamos días de no hacer juego gente y este juego la verdad lo sentí bien bonito ya bonito la verdad hay que traer juego más seguido es bonito cuando salimos las 4 ajá hay que traer juego más seguido Rosana pero tenemos cuantos meses en hacer un juego y ni una trae ese y vamos a hacer un juego tal día si porque yo no sé si se hacen juegos todavía o no pero es que agotamos todos los que había o sea yo ya nos quedamos así como no pero si ahora hay que hacerlo de nuevo con diferente personal porque antes esta no hija lo que pasa es que no salimos personal tenemos ustedes mismos lo que pasa es que decís que no nos alcanza por eso pero antes lo que vimos era con la maitra de que como éramos tres nada más peleamos con la tijera y solo una solo jugaban dos y se quedaban las otras afuera si cuando estábamos dispare pero ahora como estamos ahora los viernes los viernes nos juntamos ajá los viernes pero los viernes salimos muy sudadas para verlo si si para mí y allá siempre quieren salir obvio 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 borrachas gordas y secas pero divinas pero divinas por ahí dijeron por ahí dijeron que rebajaron un poquito gente ya les dije no es que yo quiero estar así lo que pasa es que yo tengo quiste en los ovarios lo que me hacen que yo engorde para arriba porque no me ha tocado un montón si supiera todo lo que me estoy ahorrando de comer si y solo hago los tres tiempos de comida yo no ando baldeando es raro que yo no me coma un churrito no pero es que sabe que puede comerse en una hora que no se hace comida una fruta pero me ha dejado la doctora que coma desayuno tipo nueve a diez y tipo dos de la tarde del almuerzo para que el desayuno no agarre como un breve desayuno yo he escuchado decir también que los ayunos son muy buenos los ayunos pero es que la niña está bien así como está no en el caso de ella si quiere bajar de peso los ayunos porque en lo que usted cena hasta una cierta hora de esa hora para allá no tiene que comer ok no tiene que probar ahí tiene que quizás hacer el desayuno como el desayuno y almuerzo pero no a comer grandes cantidades pero como a las once o doce ya puede comer porque todo ese tiempo cuando nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo ya no tiene nada que absorber la grasa se empieza a acumular y tampoco no puede hacer mucho así como no comer este comer muy tarde o aguantar mucho porque el ácido que uno tiene en el estómamo le cae y le puede hacer una úlcera vaya que yo no como yo me harto Roxana no yo si como porque yo si me roto y incluso yo pan dulce que decirlo yo no como pan dulce yo solo me como tres panes franceses en la mañana y eso es todo lo que yo me da una vida y no hace como una merienda ¿a qué hora desayunas? no pues como la doctora como es mi desayuno yo solo pan y café tomo porque yo voy a comer así desayuno desayuno no mucho de ahí cuando vengo a trabajar en la mañana sí porque como obligación tengo que llevar algo para que me sustente hasta el almuerzo vaya no yo como el desayuno yo no el desayuno lo hago con a veces pan francés con queso o crema o huevo frito y ya como a las 10 ya tengo y me hago una tortilla fricoma y en la casa trabajando me hago una tortilla frita con alitas fritas y allí hago las tortillas fritas con las alitas y empiezo a estar y es que no sé no importa yo no puedo hacer eso y bueno pues hasta aquí finalizamos con el video espero que les haya gustado saludos para todos y nos vemos hasta la próxima un juego como ustedes lo pueden comentar y allí lo vamos a hacer